De acuerdo a los últimos datos emitidos al mes de septiembre por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del presente año se han cometido un total de 8,266 robos en el estado de Durango en sus diversas modalidades. Comparativamente con el año 2016, en el periodo comprendido entre enero y octubre, se habían cometido 7,233 robos. Es decir, que en el último año este delito se ha incrementado en la entidad un 14.28%, pero decir de la Vicefiscal General del Estado Ruth Medina Alemán, la situación es estable, no hay incrementos preocupantes y esto es lo que dice sobre el tema. No tenemos índices que se nos hubieran disparado de manera alarmante a lo que ya veníamos recibiendo en denuncias. Lo que sí le puedo decir y con toda certeza es que la respuesta de la Fiscalía ha sido muy oportuna. Podemos revisar el último mes a través de este proyecto que se generó en colaboración con la Policía Municipal y la estatal. Hoy el agente del Ministerio Público está resolviendo con mayor prontitud. Tenemos un tiempo aproximado de no más de 20 minutos para que el gabinete, conformado por elementos de la policía y de periciales, esté en el lugar de los hechos. Pero además, la propia funcionaria señala que incluso ya hay más eficiencia por parte de la Fiscalía que en coordinación con las policías preventivas. Ya tienen incluso tiempo récord para llegar a la escena donde se registran precisamente los robos. Del resto que trae presunto, hemos utilizado las herramientas que el propio código nos da de poder judicializar o poder determinar. Pero hoy podemos revisar cifras, tenemos el avance, hemos avanzado un 40% más en la integración de este que tiene presuntos. Nada más para precisar, de 100 casos que llegan, con o sin presunto, ¿cuántos finalmente se logran resolver con la detención de los presuntos responsables? Ah, no, con... mire, es que tenemos presunto responsable, tenemos detenido, pero no todos están yendo a hacer eso por la propia condición en que se suscitaron los hechos. Pero sí, al día, tenemos algunos cinco que están siendo judicializados y presentados con detenido. Estas por lo pronto son las cifras que se da a conocer por parte de la funcionaria estatal, en donde se señala que las consignaciones serían un promedio de algo así como cinco casos por día. Pero las denuncias en promedio que están llegando por este mismo delito, el tema de robos, estamos hablando de aproximadamente 30, sin tomar en cuenta la cifra negra del delito, que sería entonces hablar de un total de 300 que cotidianamente se cometen en Durango, tan solo en el tema de robos.